¿Qué es lo que se hace para aquellos que son reales, que creen todos los mitos de que engorda, de que adelgaza, de que se van a sentir débiles, mareados y demás? Pues les cuento que eso es totalmente falso. Sí, en algunas ocasiones, pero muy escasas, se presentan reacciones, pero son muy leves, son mareídos o cositas, así que nosotros estamos capacitados en cualquier momento para solucionarlo en cualquier instante. De resto, pues no, realmente por miedo realmente de la gente es que se inventan muchos mitos y demás, pero todo lo contrario, esto va a ayudar a mejorar su salud, va a prevenir infartos, mejorar circulación, bajar colesterol, triglicéridos, ayuda a mejorar el gasto cardíaco y a oxigenar el organismo, para cuando desarrollen la actividad física se sientan aún mejores, se sientan aún más reforzados para poder hacer cualquier actividad. Por cada una de las donaciones que nosotros recibimos, obtenemos tres componentes sanguíneos que son separados, extraídos y cada uno de ellos van a una persona diferente. Van a mejorar su salud, mejorar el gasto cardíaco, no se van a sentir mareados ni debilitados y cualquier cosita, cualquier duda que nosotros que tengan, nosotros se la podemos resolver.